Soy Noemi Goldman, doctora en Historia, profesora titular regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal de CONICET. Estamos ahora en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, el cual dirijo. Soy Julio Genderejian, vicedirector del Instituto Ravignani. En la actualidad funcionan en el Instituto Ravignani 40 proyectos de investigación, 5 programas, 8 grupos de trabajo, 2 áreas, 2 redes y un seminario permanente. Allí se discuten trabajos que están en preparación y también se buscan completarlos para que puedan ser publicados en revistas de primera línea. El Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, cumple 100 años de vida. El Instituto pertenece desde su creación en 1921 a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A partir del 2012, el Instituto se convirtió en una unidad de doble dependencia, Universidad de Buenos Aires y CONICET. Mi nombre es Juan José Santos, tengo 59 años, soy licenciado en Historia. Coordino el proyecto Patrimonio Histórico, que tiene por objetivo la digitalización y puesta en consulta de fuentes de interés para la investigación histórica. Es una iniciativa que ha tenido un carácter pionero en el país ya que se inició a mediados de la década de 1990. Nuestra contribución en el marco de esta celebración tiene que ver con la digitalización de las publicaciones más antiguas del Instituto. El archivo histórico del Instituto conserva y brinda acceso público a su fondo institucional, así como también a otras colecciones y fondos. En el marco de la conmemoración del centenario, se realizaron operaciones de identificación, clasificación y descripción normalizadas sobre el fondo institucional. Soy Cecilia Ferroni, bibliotecaria, profesora de Historia y desde el año 2018 soy coordinadora del área biblioteca del Instituto Rabignani. Contamos con una colección muy importante de documentos y material bibliográfico que implican más de 30.000 volúmenes en formato papel, libro y otros materiales audiovisuales que superan los 50.000 registros en nuestra base de datos y catálogo online. Es un instituto consolidado en la investigación en historia argentina y americana y un referente internacional en los estudios sobre América Latina. En el caso del Rabignani era un espacio abierto a otros espacios, es decir, un núcleo para los diálogos que estaban pasando en otras partes. Uno adquiría conciencia del trabajo diverso que se realizaba estando ahí en el boletín, a un costado en la biblioteca con los siempre amables encargados o encargadas de la biblioteca, los seminarios en la sala de reuniones y siempre me gustó la sensación de estar rodeado por los archivos del Rabignani, muchos de la G.I. de Sevilla. El Rabignani se transformó en el apoyo con el que yo contaba para hacer la tesis de doctorado, pero también las actividades del Rabignani. Había un interés de acercar las historiografías que después, claro, encontraron en el instituto un ámbito donde convergían historiadores de distintas, digamos, de distintas temáticas. Tuve la gran oportunidad no solo de aprovechar la biblioteca, de aprovechar los espacios, también, Noemí se acuerda, porque ella colaboró mucho con esto, estuve como profesor en el Rabignani, en el doctorado de Historia de la Universidad de Buenos Aires. He dado seminarios, clases en varias universidades con toda modestía, en los Estados Unidos, en el Perú, en Bolivia, en Europa también, y entonces los estudiantes que hacían las preguntas más inteligentes, más pertinentes, eran los estudiantes de Buenos Aires. El Instituto Rabignani fue mi casa, en Argentina, porque casi es así. Era el lugar donde encontraba libros y colegas. Cada vez visitaba, o sea, iba al Rabignani. Y durante estas visitas pasaba muchísimo tiempo en la biblioteca y pasaba mucho tiempo también con los colegas. En ese momento, el Rabignani, entre otros centros, era un lugar de acogida de todos aquellos exilados que habían transformado su experiencia de exilio en un doctorado en Historia, que venían de diferentes países. Pero al mismo tiempo, el entusiasmo que generó la transición llevó a que muchos también se acercasen, porque sabían que ahí había algo interesante, que se estaba moviendo. La vieja escuela erudita crítica, en la que justamente Rabignani hizo mella, pero, diríamos, dejando un sedimento institucional que sobrevivió un siglo y que en el medio de una inestabilidad institucional en la Argentina crónica, que las instituciones sobrevivan es algo para celebrar. La conversación intelectual con los amigos y amigas, en los bares, en las cenas, en los encuentros, en los alrededores, llegar y encontrarlo a Tulio Alperín conversando con José Carlos, a incorporarme en esa conversación. Todo eso, todo eso ha sido y continúa siendo, para mí, un gran espacio identitario, un gran espacio de crecimiento profesional y también un gran espacio de crecimiento intelectual. Asistimos a este centenario, muy orgullosos de pertenecer al Instituto Rabignani, a su biblioteca y reconociendo a quienes nos antecedieron en esta labor y esperando estar a la altura de todos los desafíos venideros. Somos conscientes del logro que significa cumplir 100 años en el marco de los 200 años de conmemoración de la UBA y queremos compartirlo con todos ustedes.